Hola que tal jugadores de Fortnite, espero se encuentren muy bien, en este video les traigo el desafío de esta semana ¿Estaremos cayendo en esta ubicación? Y es de esta manera que estaremos completando el desafío No se olviden suscribirse, darle like y activar la campanita Ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo